Esta noche vamos a iniciar, amores, no sin antes saludar a los grandes amigos del grupo Okizem El amigo Alex Naranjo con uno de los temas sabrosos de este año Pues de hecho un éxito, un éxito dos mil, dos mil trece ya para todos y cada uno de ustedes, escúchalo Vamos a regresarlo para toda la gente que no alcanzó a agarrar pareja, se lo queremos dedicar muy en especial A todas las chicas lindas, chicas guapas para mis ahijadas, allá está el pueblo de Las Cruces, por supuesto Las nenas del barrio de la dieciséis de septiembre, toda la gente de allá, nada más y nada menos El pueblo, el pueblo de Las Cruces, vamos a bailar uno de los temas sabrosos, escúchalo Éxito, de sonido, Aventura USA, aquí está Venga el ritmo Vamos a bailar sabroso esta noche Venga para revelación donera ¿Quién? Okizem De Alex Naranjo Es el grupo Okizem Del amigo Alex Naranjo Se llama El negro pembón Échale sabroso Venga para Hola mi gente que me sigue en la radio, gracias Hola mi gente que me sigue en la radio, gracias Venga el negro pembón Yo soy el negro pembón Y aquí les traigo mi ritmo Hijosito y sabroso Venga el sabroso Bailar yo les invito Hoy para la gente de Malakita El negro pembón Ya llegó Y está aquí El negro pembón Remedio para Para filmaciones Dandy Remedio para la inflación Tú le hagas caso Hoy para la gente de San Juan, Tenguiz, Manaco, Puebla Para la gente de Brooklyn, Nueva York Iniciamos así con bastante sabor Para publicidad de San Angelito Para las reinas sonideras Hoy y siempre Sonido Aventura Para todos mis amigos de Facebook Venga para esa Angie Para esa Angie Y está aquí En el obrón Jódice Y está aquí En el obrón Venga los sabrosos para Jackie Benítez En el obrón Hasta Brooklyn, Nueva York Sonido Aventura Es el grupo O'Klisense De Alex Naranjo La revelación solidera La revelación solidera Échale sabor Así se llama Disco nuevo Un estreno hoy Y te lo presenta Ahí está Ahí está Parece Samurai ¿Cómo dice? En el obrón Remedio para las penas Remedio para la inflación No le hagas caso Te das a quien A bailar Por enero Ritmo suave Cumbia, cumbia, cumbia La presencia del original Aventura USA ¿Cómo dice? Jódice Para toda la gente que nos escucha en la radio por internet Intensidad sonidera Salud para ustedes Salud para ustedes Ahí estamos los días jueves Intensidad sonidera La nueva casa de sonido Aventura USA En la radio Solido Aventura Solido Aventura Solido Aventura Remedio para la crisis Remedio para la inflación No le hagas caso Te das a quien A bailar Hasta Los Ángeles, California A la pequeña Ale Y el saludo va para El original sonido Aventura USA De Fermín García De parte del grupo Joaquín Seu Gózalo compadre Ese soy yo Ándele Échale sabroso Este es el pedacito que me gusta y me encanta Venga esos cuáles Tamborcitos Tamborcitos Soy Ahí está para la pequeña Ale Hasta Los Ángeles, California Para toda mi gente de Facebook Aventurazo para ustedes Solido Aventura Es el éxito 2013 De Alex Naranjo Y el grupo Joaquín Échale sabroso Iniciamos hoy Venga ya lo estamos grabando en vivo Para mis aijadas Y mis aijadas Toda mi gente de Chimalhuacán Y la gente de Ciudad de Sanz Báilele sabroso Ya llegó el libro Hoy para Samuel Ledesma Para mi hijado Famosísimo Conejo Le mandamos sus saludos a Zacatlán Puebla Todo el barrio Manzanero Y las Broncas de la Palma Para mi compadre Sonido Bronco Zacatlán Puebla San Vigente de Guerrero Buernavaca Morelos Para los amigos de San Miguel Motongo Allá lista pa' salsa Alex Naranjo El grupo O'Kinsem 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 Bueno pues Caballeros Hasta ahí Nada más uno de los temas Por ahí se los encargo Porque es un éxito Nada más y nada menos De Alex Naranjo El grupo O'Kinsem O'Kinsem Continuamos Hoy Hoy Hoy